Música Guillermo Barreto baja a recibirla a la derecha con Ramón Mambrín Se viene Mambrín, controla largo pero va a llegar sobre la línea derecha Lo va a marcar, Elías González gana, muy bien, traba El número 3 de Lauri Rojo por la misma línea va tocando, va al zurdo Esquinado hacia la derecha va a buscar a Elías González, también Barreto Llegó González primero Para Brunetti que va a largo el pase, pelea Miño con Barreto Va a ir otra vez Elías González en el círculo central Cortito jugando con Facundo Benítez Juega atrás con Joel Varo, me parece la va a reventar A ver si lo sacó para cualquier parte, buscándolo a Ramón Mambrín Devuelve de cabeza Elías González Elías González Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.